¿Qué pasó muchachos? Estamos en el turno 19 con Gorgo y vamos a ver qué vamos a hacer. Yo creo que... a ver, pareciera que hay, pareciera que hay muchas, muchos, muchos bosques. Entonces yo creo que le vamos a dar una promoción para tener movimiento más rápido en bosques. O sea, para que no nos cueste, no nos cueste penalización de movimiento por andar en bosques. Sí, por acá vamos a ver qué hay. Por acá y por acá este señor sigue con fronteras abiertas. Fíjate que yo creo que con este señor vamos a explorar esta ciudad. Entonces por aquí yo creo que voy a seguir, voy a seguir explorando esta parte, la parte izquierda. Aquí vamos a seguir hacia el norte a ver qué más encontramos y pues poco más. Sin más por el momento vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo turno.